... Hola, soy Kenos Harinas y en 120 segundos te quiero contar desde acá, Río de Janeiro, Copacabana, en la misma playa, que Chile ya está en ese hotel a mi espalda, esperando el trascendental partido de esta doble fecha clasificatoria, donde se define todo para todos los equipos. Martín Lazarte tiene que lograr una hazaña. Ayer lo recibieron así a su llegada. Estos son los once que van a intentar un milagro en el Maracaná, a partir de las 20 horas con 30 minutos. Claudio Bravo en portería, tres centrales por derecha, Paulo Díaz por izquierda, Enzo Rocco y como libero, Gary Medel. Dos carrileros, Mauricio Isla por derecha y el Gaby Suazo por izquierda. En el centro del mediocampo van a estar Claudio Baez, Arturo Vidal, Charles Aránguiz en punta, Edu Vargas y Alexis Sánchez. Don Martín ha dicho, los caminos de la vida son impensados, ¿verdad? Si hay algo que el fútbol tiene, que muchas veces presenta caminos impensados. Uno tiene ilusiones y se aferra a eso. Trabaja para intentar concretarlas. Mi ilusión, lógicamente, va a ser así. El próximo minero que voy a estar en Chile, seguramente. O sea que, sea lo que sea, voy a estar acá. Y mientras les mostramos estas hermosas imágenes de Río de Janeiro, les contamos que los brasileños también tienen preparada una oncena. De Temer, Alisson del Liverpool, Danilo de la Juve, Marquinhos del PSG, Thiago Silva del Chelsea, Arana del Atlético Mineiro, Fred del Manchester United, Casemiro Real Madrid y Lucas Paquetá del Olympique de Lyon. En ataque, Anthony del Ajax de Holanda, Neymar del PSG, Vinicius Junior del Real Madrid. Vinicius que compró 100 entradas para invitar a sus amigos y a sus familiares para que lo vayan a ver al Maracaná marcar, ha dicho, su primer gol en clasificatorias. Así de confiados están, pero Tite es mucho más prudente. Tiene respeto por la generación dorada. Tenemos una presión, una expectativa positiva, eso sí. Nosotros sabemos esa realidad. El factor real es ese. Será un equipo joven contra uno de experiencia. Un equipo que está rodado, bicampeón. La base de ellos son los bicampeones de Copa América. Entonces, uno sabe los grados de dificultad. Sabemos que hay que marcar bien. Sabemos que tenemos que ser agresivos. Pero sabemos que en ese punto de equilibrio va a estar la buena actuación. Les cuento que entre hoy y el martes se define todo, pero la clasificatoria ya tiene a 17 países. Europa ya tiene a 10. Bélgica, Croacia, Dinamarca, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Serbia, España y Suiza. En Sudamérica, dos. Argentina y Brasil, ya lo sabemos. Asia, Qatar, Irán, Corea del Sur, Arabia Saudita y Japón. Perú, Colombia, Chile y Uruguay estarán peleando por lo suyo. Si hoy se produce el milagro, ahí va a estar Fernandinho, el único brasileño que cree y que quiere que Chile gane hoy en el Maracaná. Según Fernandinho, si Chile derrota a la verde amarela, habrá descuento de 5 reales por Caipirinha. Y lo vamos a pasar... Y todo eso te lo contamos en 120 segundos. ¡Suscríbete al canal!